Yo, yo, si no sabes seguir el pitch, si eres tonto como Screech Vaya día, si la no le fían en el día al pricks Compro pan o compro pilas, ¿tú qué opinas? Si es que el disc, ma, me pide el play, pongo la mix Tape de otro DJ, el rap de siempre, para los de siempre Vela como una mona, represento my spaces Lo mantengo real, como el queyo, como el clan de los DDT Oféndete, estoy en un pedestal Anoto puntos, a lo pa'o gasol, a un paso del éxito Pero estoy trepando el caucaso, no hago caso, te quito ese basón Mis rimas son pa' son, son pa' sombrar Y eso es algo que me honra, si la sila sigue aquí, 2009 Ja, 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 tú no me follas rapeando, ni siquiera me inseminas Ni me miras, ni me tocas, te chocas con la cabina ¿Quieres una colabo y no eres malo? Pues sí Todos los b-boys quieren bailar mi swing Saludo a las groupies que rapean por mí Controlo el track como el tacón, una drag queen No hace falta que lo jures, energía 2009 Vamos a hacer que explote el emule Saludos ondulatorios, desde el lado hardcore de la energía Hoy tengo el placer de presentaros a Sila Una mujer brillante que dejará a Nick Nolte a la altura del betún Es pípeda, es tridimensional A la cantidad cuántica con palique brutal Ella es la órbita que os guía a planetas Es la dictadora del rap Os obligará a grabar hasta que lo hagáis bien Es como, como Hitler Pero es mujer bella, incopulable Sí, tiene el bolivíg Es la verdadera MC La verdadera mujer fue mirada como se Le hace con los verbos Como un cuerpo reato No hay twelve No hay twelve No hay twelve No hay four No hay five No hay fourth Sí, tiene el bolivíg No sé